En este festival que está organizado competitivamente en varias secciones, tenemos también un área que es muy interesante, a que los invito a participar, que son los talleres. Tenemos talleres de una enorme diversidad, tenemos talleres desde el periodismo de entretenimiento, que es una actividad interesante, profesional, para aquellos que están interesados en el tema del periodismo. Tenemos talleres, un taller que es el pitching. El pitching es una técnica de presentación, de venta, digamos, del proyecto propio, cinematográfico o televisivo o de cualquier índole, narrativo, pero que vale para cualquier actividad, porque es una técnica que nos enseña a convencer al otro de las cualidades del proyecto que uno está encaminando. Así que tenemos también un taller de arte, de diseño de arte para el cine, cuando decimos cine decimos audiovisual. Tenemos un taller muy interesante para los actores, aquellos que pretenden actuar, y también para los directores, que tiene que ver con la participación, a qué se tiene que enfrentar un actor en un set, en tener en cuenta las problemáticas de la luz, del espacio en el cual se mueve. Hay más talleres, pero no los quiero agobiar, simplemente que se notifiquen de qué es lo que estamos presentando y que invitarlos a que participen y que estén junto a nosotros en esta etapa que va del 7 de septiembre al 14.